El partido político iba por la calle y fue atropellado por un camión Murió y cuando su alma llegó al cielo, le dijo a San Pedro Saludo Sampe, no sé si usted sabe que yo morí Dice San Pedro Claro hijo mío, ya lo vi aquí en Youtube Y entonces Sampe, ¿cuáles son los pasos aquí? Dice San Pedro Bueno hijo mío, bienvenido al paraíso Pero antes de que te acomodes No sé si sabrás que aquí muy raramente entra un político de alto nivel, aquí al cielo Lo que vamos a hacer en tu caso es que tú vas a pasar 24 horas en el infierno Y 24 horas aquí en el paraíso Y después, entonces tú decidirás dónde quiere pasar tu eternidad Dice el político Entiendo señor Dice San Pedro Ven y te acompaño hasta el ascensor Lo lleva hasta el ascensor, el político entra Y cuando vas hasta el infierno, las puertas se abren Y queda justo en medio de un verde campo de golf A lo lejos se ve un club Donde están todos sus amigos políticos muy bien vestidos y contentos El político corre a saludarlos Se abrazan y recuerdan los buenos tiempos en los que se enriquecían a costa del pueblo Juegan un partido de golf Y luego por la noche cenan juntos en un restaurante gourmet que había en el club Donde el plato principal era langosta Compartieron toda la noche con hermosísimas chicas También estaba el diablo que se mostró muy simpático y muy divertido Contando chistes y bailando El político se divirtió tanto Que antes de que se diera cuenta Ya era hora de irse para el cielo Todos lo despiden con un apretón de manos Y lo llevan al ascensor de nuevo El político entra Se cierra la puerta Y este llega al cielo Donde San Pedro lo estaba esperando Dice San Pedro Hijo mío Ahora es el momento de pasar un día en el paraíso Dice el político Gracias señor Entra Y el político pasó las 24 horas Saltando de nube en nube Tocando arpa y cantando Todo era paz y tranquilidad Pero ya él estaba aburrido y no aguantaba más Después de las 24 horas San Pedro va a buscarlo y le dice Hijo Ya has pasado un día en el infierno Y otro día aquí en el paraíso Ahora debes elegir Donde pasar tu eternidad El político reflexiona un momento Y luego sin vacilar Responde Bueno realmente en el paraíso He descansado mucho Pero sin duda que he estado mejor en el infierno Definitivamente elijo el infierno Dice San Pedro No hay problema hijo mío Ven y te llevo al ascensor Lo lleva al ascensor de nuevo El político entra Y baja para el infierno Cuando se abren las puertas en el infierno Se encuentra en medio de una tierra desierta Muchas suciezas Y desperdicios Ve a todos sus amigos tristes Vestidos con harapos Recogiendo desperdicios Y metiéndolos en bolsas negras Dice el político Pero yo no entiendo Ayer yo estuve aquí Y había lindas mujeres Un campo de golf Un club Comimos langostas y caviar Bailamos y nos divertimos mucho Ahora todo lo que hay Es un lugar desértico Lleno de porquerías Y mis amigos parecen unos miserables El diablo lo alcanza Y le pone un brazo en el cuello Es muy simple Siendo tu político No debería sorprenderte Ayer estábamos en campaña Pero hoy ya votaste por nosotros No debería sorprenderte 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 No debería sorprenderte